Ay, ay, ay Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Corrojó, corrojó, le cantaba el palomito Corrojó, corrojó, que volviera sonidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Corrojó, corrojó, le cantaba el palomito Corrojó, corrojó, que volviera sonidito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Corrojó, corrojó, le cantaba el palomito Corrojó, corrojó, que volviera sonidito ¡Qué bárbaro señores!